Voy a regalar una pala ahí y tengo la misma pala. Tengo dos palas de esa teña 3. Esas plegables son buenas. Las tiquitiqui. Esta es. Esta es perla técnica de plata. Déjale ir. Bien, señor Robert, una parte que se va. O será que de acá queman plástico esta parte que no va. No, es donde levantamos las piedras. Eso de aquí.